El candidato a la presidencia por el partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, propuso este martes ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que tanto en escuelas públicas como privadas se impulse la formación de empresarios. Cuadri inauguró el foro de candidatos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que este miércoles tendrá la banderada del PAN Josefina Vázquez Mota. Queremos escuela de tiempo completo, de 8 a 4, que es fundamental, no solo para la educación, para que los niños aprendan bien y se enriquezca el contenido curricular, matemáticas, inglés obligatorio como segunda lengua, tantas cosas que se necesitan, habilidades en tecnologías de la información. Y ustedes creen que eso se improvisa, se necesitan maestros, se necesitan plazas, se necesitan presupuestos, se necesitan instalaciones, nuevas escuelas, que no hay, eso requiere un proceso muy largo de años, hay que construirlo. Y necesitamos también tener exámenes de oposición para todo, van junto con el tema de la evaluación. Y queremos también más empresarios. México necesita más empresarios y más empresas. Necesitamos que la escuela pública forme empresarios, que no solo lo haga el Tecnológico de Monterrey, tienen que hacerlo todas las escuelas públicas, que México se reconcilie con sus empresas y con sus empresarios. Como ya lo he dicho en otros foros, que los empresarios grandes de México sean héroes nacionales, que don Eugenio Garzazada tenga un eje vial en la Ciudad de México, tenga un monumento en la Ciudad de México, que Bernardo Quintana tenga otro, otra calle, otro monumento en la Ciudad de México. Y no solamente los héroes violentos, y Zapata, y Villa y todos ellos, no, también hay que hacer héroes nacionales a los grandes empresarios, constructores del México moderno. Y eso me parece que va a sembrar una semilla de cambio en la cultura o en favor de una cultura empresarial en el país. También va a favorecer la inversión y el crecimiento en México. Cuadri fue cuestionado sobre qué programas conservaría del actual sexenio y dijo que la mayoría a cargo de la administración de Felipe Calderón no los retomaría, salvo el Seguro Popular, la Policía Federal, Plataforma México y el combate al crimen organizado con algunas modificaciones en la estrategia. Algunos sí, la mayoría no. Seguro Popular sí, hay que perfeccionarlo. Policía Federal sí, Plataforma México sí, combate al crimen organizado sí, con las salvedades que ya les comenté, y en todo lo demás no. Con imágenes de Jorge Vásquez e información de Perla Martínez, Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.